Música Soy Eduardo Varela, capitán del Ruín Cazón Equipo campeón de la World Cup 6 vs 6 2014 Que representará a Guatemala en Brasil Fue un camino arduo, pero con dedicación y esfuerzo Logramos alcanzar el triunfo Tuvimos rutinas de entrenamiento de primer nivel Que nos ayudaron a afinar nuestras destrezas Y a fomentar el compañerismo dentro del equipo El torneo fue duro Cada pelota disputada Y cada gol celebrado Como si fuera de oro En la final enfrentamos a Freestyle Un digno rival Al que finalmente ganamos por penales El título es nuestro No se imaginan la emoción que sentimos Cuando terminó el partido Y supimos que representaríamos a Guatemala En la World Cup 6 vs 6 en Brasil Es un sueño hecho realidad Que os ha των pod • Todos la segunda Quadalupe 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 ¿Vegtalog О polam